bienvenido, qué linda semana de Copa Libertadores Sudamericana que tenemos semana prácticamente definitiva podemos decir, para muchos clubes del fútbol boliviano, ¿verdad? Cúbete tanque, Luis, amigos de La Mañana de Magia de Deportes, tengan ustedes muy, muy buenos días, iniciando una semana que va a ser crucial para un equipo boliviano, simplemente bueno, para los tres, ¿no? porque pueden conseguir los tres clasificaciones a torneo internacional y un tigre que, nuevamente, ¿no? lo habíamos dicho la semana pasada peso de diligencial cero, señor cero y con eso le digo todo tanque, no quería empezar de esa manera, pero peso de diligencial cero el tigre, porque va a jugar el veintinueve de mayo y sus rivales ya con resultados conocidos sabiendo qué es lo que tienen que hacer van a jugar recién el mes de junio tanto el huachipato como el estudiantes de La Plata cero, cero poder diligencial ser influencia diligencial en el tigre de H&M siga hablando, siga hablando háblenme ustedes que quería, pero ¿sabes qué me dijo? que no tan grande, ¿no? ¿cómo está Luis? buenos días, bienvenido una primera ficha de la división profesional perdón, perdón, tenemos un desarmador por aquí estrella uno normal le digo, Carlos en la radio me parece raro que no tengamos una herramienta voy a hacer una cajita le digo, ¿eh? se desajustó esto y ahora no me sostiene el micrófono bien eso malo le digo, ¿eh? voy a intentar ajustarlo sigan hablando muchachos denme un segundito para que vean que yo puedo arreglar todo también acá sin problema, ¿eh? a mí ya pasó sáquenlo el micrófono y ajustenlo de nuevo todo de ser ya me pasó a mí lo mismo una vez lo mismo es carribar ahí al aire junto con carritos como tal Luis una primera fecha que tal vez nos ha dejado muchas dudas ¿no? en algunos partidos principalmente sí ¿qué tal Iván? ¿qué tal Tanque? a ver, un partido tres partidos me parece que a los equipos la risaca de la copa pero no en el mal sentido estuvieron flojitos cuidaron mucho la pierna cuidaron muchos jugadores equipo mixto prácticamente para los tres paseños que empezaron con pie derecho y creo que coincido por ahí con Tanque en el sentido de de que fueron muy bajitos tanto el de Albert Reddy Blooming el de Die Strongest Nacional Potosí y también el de Bolívar Independiente creo que más allá de lo que nosotros pensábamos de que a través de la continuidad del ritmo les iba a favorecer también les termina pasando factura de alguna u otra forma fue un inicio no como el esperado yo pensaba ver un poquito más de fútbol un poquito más de ritmo en los partidos pero sin duda fue trabado por 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 lo que va aconteciendo muchos que volvían después de prácticamente un mes sin sin actividad futbolística entonces habrá que ver cómo termina evolucionando porque se tornó clausura promete efectivamente y un sábado un sábado para locales bueno viernes y sábado para locales y un domingo casi casi íntegramente de visitantes eh el lunarcito en la jornada dominical la termina poniendo como siempre Oriente que que pierde para variar en condición de visitante en su primer partido pero después lo de Bolívar importante porque suma en condición de visitante lo de Dílsterman importante porque también suma en condición de visitante y bueno al momento de hacer el análisis ya 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 Tito ya listo ya lo arreglé le digo perfecto yo soy temático si no está como quiero no lo hago le digo ahí está exactamente ahí está podía haber agarrado también el micrófono tranquilamente pero no quería arreglarlo no me gusta que te suelto esta cosa pasemos programa antiguo programa de los años ochenta para hacerlo hablando de los resultados lo que pasa nos podemos adelantar y después nos reclama porque nos adelantamos qué polémica tenemos hoy día qué polémica a ver una buena polémica lánceme una polémica en las redes sociales a ver una buena polémica Claure o qué pero Claure no hizo polémica este fin de semana se expriteó mucho estaba en sus cuestiones de Marquita Tomás con el campo de juego de Bulo Bulo de Entre Ríos está pésimo por el campo pero está pésimo eso no es polémica o sea ahí no puedes discutir porque tienes razón o no es que lo que pasa es que a ver yo digo una cosa yo estoy de acuerdo con que se juega donde se vive que cada quien tiene el derecho de elegir su localidad todo eso pero arreglen su campo de juego o sea no me voy a ir al hecho de que está bien que llore Marcelo Claure y la gente del Bolívar el hecho de que bueno pues sin duda alguna vaya a jugar en un estadio en una cancha pero si obviamente tengo que estar de acuerdo de que si van a probar un escenario deportivo arreglenlo mínimamente o sea ya dijimos nosotros en la final que fue hace una semana atrás este campo de juego es una lágrima señores de la liga tienen que revisarlo y si no lo arreglan para el inicio del segundo torneo San Antonio no tiene que jugar acá que se escoja ahora en el Bicentenario que está ahí cerca que se pueda jugar en Cochabamba y algunos me dijeron en las redes sociales ah es que claro tienen miedo a San Antonio no, no se tienen miedo a San Antonio pero no puede ser posible que te den un campo de juego en esas condiciones y hay que llamarlo al señor Tardío Tito hay que decirle señor Tardío no puede ser que su campo de juego esté en esas condiciones y si no sea consciente y póngase pues como se dice localía en otro lugar porque tampoco que todos los clubes no estoy de acuerdo con lo que dijo Marcelo Claure que que hay nosotros entramos en Ananti por eso jugamos bien al fútbol a nivel internacional y no lo hacemos a nivel nacional porque los campos de juego están mal como este porque también a nivel internacional yo conozco muchas canchitas de Luca donde se juega Copa Sudamericana Copa Libertadores y más ¿no? pero acá si queremos ser más reembolsables nosotros primero antes de que inicie la segunda fecha debería haber existido una reinspección de parte del comité de competiciones de todos los escenarios deportivos no hay una multa no hay un tema exacto de longitud en cuanto a la normativa no solamente lo que pasó en Entre Ríos ayer también uno veía el campo de juego de Sucre o Pérrimo ¿cuánto es la multa Tito? 5 mil dólares 5 mil dólares ¿qué para San Antonio que tiene 3 millones de dólares? ¿qué es? problemas en su campo en su campo de juego sí multenme 10 veces va a decir San Antonio que pues 5 mil dólares que hasta 50 mil de multas no es nada para ellos ahora están derrochando con 3 millones de dólares no aquí el mejor castigo es señor mude su localía ¿dónde? usted vea tiene señor alternativo Bicentenario que ese sí está en buenas condiciones o por ahí venga hacia Cochabamba listo Félix Capriles alquílelo o sea ese es el mejor castigo que se le puede dar a un equipo que sigue jugando en un campo de juego que no es el adecuado porque además hoy por hoy tenemos que ver una cosa ¿no? estamos iniciando un campeonato ya que para el final del torneo uno vea que los campos se han desgastado todo eso ya hasta uno puede entender pero en el inicio de un campeonato cada quien tendría que ser y tener pues su cancha y su estado de campo de juego y además su campo de juego pero cien puntos pero es lo que hace con Mebol inhabilitarlo una vez que inicie a ver es muy fácil y sencillo ahora si van a cuidar por ahí relaciones que tienen entre amigos bueno evidentemente no van a hacer nada pero es tan fácil y sencillo como con Mebol lo hizo y tienes antecedente mira el campo de juego está mal no me puedes jugar más acá hasta que lo arregles hay jurisprudencia ¿no? a nivel internacional el campo está mal no se juega la jurisprudencia la puso con Mebol pero habrá que ver cómo va a ser el actuar porque hay el proyecto del Siempre Verde que comenzó sus primeras etapas pero no está funcionando al cien por ciento y habrá que ver cómo funciona a futuro ese proyecto de la unificación del campo de deporte y vos pero a ver no solo es el tema del cuarto del carro que llega hablas del Siempre Verde como si fuera tan fácil como agarrar y poner fertilizante y listo bueno por eso estoy diciendo habrá que ver a futuro vos no puedes hacer un proyecto Siempre Verde en campos de juego que están en pleno tarajín deportivo futbolístico ¿no? que yo sepa el proyecto Siempre Verde nace a través de una idea de poder sembrar el tema de lo que son los famosos tepes en una diferente región donde estén cuidados y no se tenga que hacer en los propios escenarios deportivos y una vez que ya se tenga el la mayoría ¿no? o el cien por ciento de los tepes que se necesitan para todos los escenarios deportivos va a haber un recambio porque lo bueno de un escenario deportivo es que se cambia tú vas al Carlos Villegas hoy día lunes le metes una levantada de todo su campo de juego y le pone ¡fum! en tres días otro campo de juego y eso enraiza se le da el tratamiento se le continúa dando el tratamiento con el cual se lo llevó y listo ya tienes un campo de juego bien ¿no pasó en el alto eso? pasó y eso que ahí fue un cambio de césped sintético a césped natural imagínate de césped natural a césped natural es mucho más sencillo todavía no fue un cambio en el alto ¿verdad? sea lo que sea Tito en el alto sobre el césped sintético perfecto se puso la pero Tito no necesita la explicación técnica lo que necesito sea lo que sea tiene un buen campo de juego porque lo hicieron de esa manera lo trataron en Guarina si lo trataron en Guarina y lo llevaron allá para que esté bien y lo siguen manteniendo ahora si le sacaron el césped sintético es el otro no tengo la menor idea es una cuestión de especialistas y técnicos que se tienen que encargar de eso a nosotros lo que nos importa lo único que nos importa no es cómo se lo haga sino que esté bien eso tenemos que entender entonces es difícil hoy vos no puedes echar en la culpa un programa que va a ser exitoso en la medida que todos los tepes vayan apareciendo y seguramente se va a comenzar por diferentes escenarios deportivos ya primero este pum semana larga bien aquí se puede porque si tienes partido lunes miércoles sábado o domingo no se va a poder es algo así de simple no le estamos echando la culpa al programa pero pareciera el proyecto no es para acá la próxima semana es un proyecto a largo plazo por eso se llama proyecto pero pero ojo se han habilitado escenarios deportivos y no se está midiendo con la misma vara todos no se mide lamentablemente con la misma vara todos porque no se juega entonces pues en el estadio Real Santa Cruz que tiene características similares a las de Carlos Villegas pero tienen que seguir jugando tienen que seguir jugando por eso yo digo aquí comité de competiciones tiene que ir a Entre Ríos ya después de dos llamadas de atención porque son dos llamadas de atención la final que se jugó frente a la U de Vinto y este partido que se jugó contra Guavirá ¿verdad? y también por los clubes que reclamen o sea hay que decir al señor Marquero Claure no es llorar en las redes sociales donde está su nota hoy lunes 13 de mayo porque también su equipo Bolívar va a ir a jugar este escenario deportivo con las fotografías de por medio que digan señores nosotros pensamos que este escenario no debería estar habilitado para el fútbol profesional en nuestro país hasta que no se arregle mi equipo va en la octava en la séptima en la decimoprimera fecha a jugar ahí y queremos jugar en un escenario prolijo por ende llamamos ustedes a que vayan a hacer una reinspección y se vea si este escenario puede ser cambiado o va a tener que seguir habilitado listo que la comisión debería actuar de oficio no eso sabe que de oficio no tiene que existir el oficio no tiene que existir si fuera de oficio entonces no se haría nada en el fútbol porque en el fútbol todo es deficiente que tiene que investigar de oficio que tiene que hacer de oficio que tiene que hacer basta de oficio o sea que los de la comisión no son superhéroes para hacerlo de oficio tiene que haber una queja formal en vez de que el señor Marcelo Claure gaste su llanto en las redes sociales pero que lo haga formal que mande una nota y que se haga apoyar con Vinto que fue a jugar y todo y ahí si la comisión tendrá que ir a revisar Claure no solo habla del Carlos Villegas que estaba mal si perfecto y ya se ya había guerra avisada no tiene víctima ya se sabía que el campo de juego estaba en pésimas condiciones ayer también le criticó a otro campo de juego del estadio de ayer del campo de juego de ayer también Claure y tiene razón porque el el patria tampoco está en buenas condiciones el ciles tampoco está en buenas condiciones correcto ahora en el sentido de por qué lo digo de oficio porque si eres una institución que se va a hacer respetar hazlo desde el inicio por eso lo decía en un inicio no sé si por ahí hay amiguitos y se van a cuidar y van a decir bueno no hagamos el tema del campo de juego no que cuide de local dejémoslo pasar hasta que nadie reclame normal no te importa entonces lo que está sucediendo en tu país usted cree francamente que a Tomayapo le suspendieron el campo de juego de oficio Francagua se suspendió yo le voy a dar lo de conmebol y lo que se terminaron suspendiendo Bolívar no reclamó de Rancagua Rancagua lo hizo de oficio el cuarto centenario de igual manera lo hizo de oficio la conmebol hubo queja del cuarto centenario hubo queja imagínese si lo suspendieron el cuarto centenario en Tarija no hay campo de juego tampoco tomamos esa preferencia pero bueno no hay campo de juego en Bolívar localmente si se puede jugar fue sin queja si que se suspendió no sé si de oficio oficio pero hubo una comisión de comebol y para esto pues es la punción uno de los famosos comisarios o los famosos veedores que ven pues el estado del campo de juego no simplemente se dedican a ver el partido tienen que ver también otros ítems y ahí la comisión de comebol que estuvo presente en dicho partido en el de Real Tomoyapo Delfín vio que el campo de juego está en malas condiciones y dijo no perfecto no se juega hasta que subsanen ese tema solo acá en Bolivia el comisario que tiene que brindar el informe o el veedor del partido que tiene que brindar el informe de cómo está el campo de juego simplemente se dedica a ver el partido donde está su informe yo sigo esperando la nota formal de Bolívar enviada al comité de competencias pidiendo que se revisen los escenarios de los cuales se han quejado este fin de semana pese a que en uno jugó a Bolívar y en el otro no uno diría no tendría a ver en este entierro pero evidentemente en algún momento le va a tocar ir y tiene que velar porque el campo de juego esté como más o menos ellos lo prefieran o como más o menos esté listo para jugar al fútbol ¿no? yo sigo esperando la nota formal porque ya estoy cansado de los lloriqueos en redes sociales no sirve para hacer polémica para hablar para tocar temas sí, perfecto pero y lo formal ¿dónde está pues lo formal? y todos queremos que se haga de oficio basta muchachos el oficio no existe el oficio no existe sino pues todo no habría fútbol y no habría nada en el país si todos tenían que actuar de oficio siempre tiene que ser a denuncia a queja y a ese tipo de situaciones más bien es al contrario ¿no? si no hubiera dado oficio prácticamente nadie te va a quejar nadie te va a poner una denuncia pero ¿cuál es la explicación que tú encuentras en que un presidente de un club se queje en la red social públicamente ante todos esperando a que se actúe de oficio y no se queja formalmente ante una federación o ante un comité de competencias ¿cuál es la explicación que encuentras? si vos no quieres si quieres evitar problemas entonces te quedas callado pues no dices nada no escribes nada así listo lo dejas pasar ni siquiera jugaste tú ahí te va a tocar hablando de la comisión tanque la comisión se tiene que evitar problemas tontos problemas absurdos si lo catalogan así y no quieren que se les haga ver mal a través de redes sociales bueno perfecto ¿cuáles son los campos de juego que están bien? ¿cuáles habilitamos? recuerda que alguna vez el de Bacadí es que perdón para jugar en la noche y no tenían iluminarias pero nadie son problemas tontos que se terminan pisando la manguera entre ellos si pero la comisión le estará valiendo tres rábanos el hecho de que se vean mal si les vale tres rábanos el que va que está el fudo boliviano el que va a jugar el que va a ir a jugar ahí próximamente en este caso es Bolívar ¿a quién le tiene que interesar que esté bien? ¿al comité de competencia o a Bolívar? a la federación boliviana le tiene que interesar que haya buenos campos de juego que haya buenos jugadores que haya buen nivel es así porque si no después hacemos papelones pero yo digo una cosa ¿a quién le tiene que interesar eso? al que va a jugar ahí por ejemplo si habrá quejado Guavirá ¿ya? del campo de juego mínimamente Guavirá pues tendría que emitir una queja ¿verdad? porque fue el directamente perjudicado involucrado en ese partido mínimamente ¿no? porque es lindo agarrar públicamente decir una cosa pero hacerlo formal también yo no digo que esté mal pueden reclamar en su Twitter en su Facebook pueden mandar ahí justamente una declaración en nota no hay ningún problema pero háganlo también formal porque así se van sentando precedentes si Guavirá se queja va a ser al margen del tema del campo de juego va a ser el tema arbitraje el arbitraje no fue de los mejores ni en ese ni en otros partidos pasadores terminó jugando gratis a pasadores le dieron un premio de terminar el partido jugando gratis porque tuvo un pisotón que es tarjeta roja directa y no le mostraron ni la lengua por eso pero ni en ese ni en otro pero vieron a Tomás Santos lo terminaron expulsando por reclamar después de haberle casi sacado un diente le digo en el partido de ayer con la disculpa de caso de Bolívar Independiente muchos me van a criticar pero que decirlo el reglamento dice que cuando cuando hay cuando de manera voluntaria tocas el balón con la mano en una situación manifiesta de gol es tarjeta roja y le perturbaron la vida también pues a el jugador Jairo Quinteros porque fue con toda la intención de evitar que el balón llegue al arco y termina pero en el partido el Wurred y Blooming también a ver si terminaste anulando el gol de la roja para Medina por intento de agresión era así de simple pero bueno el arbitraje sigue siendo igual están muy contemplativos al menos en la primera fecha no cambió nada y ahora vamos a hablar con un palo a los árbitros decir ya que vengan todos los chilenos a que arbitral no verdad no 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 les voy a dar palo ahora que tienen que hacer empezar a trabajar recusar a los árbitros si por ahí no sé Blooming se siente perjudicado ya que es quejón es que te acusan de complot ah pero no es complot donde están pues los equipos que dijeron no nos vamos a presentar al torneo si no se cambia nada si estaban haciendo jugó que yo sepa jugó Blooming el día sábado frente a Always perdió Oriente Petrolero jugó ayer frente a Bilsterman perdió Aurora frente a Aurora eh que pasó con Royal Party juego hoy día no juego hoy día con la U mi esperanza es que Royal Party no se presente siquiera que sea consecuente pero ya está pues en Cochamba Bolívar también jugó ¿no? ganó de paso ganó ayer si 1 a 0 ahí está pues ¿dónde está la consecuencia? si lo que dice don Víctor Hugo Pérez tiene toda la razón o sea ¿dónde está la consecuencia de tu club? que dijo no nos vamos a presentar ¿para qué salieron a una conferencia de prensa? ¿para qué no vinieron al congreso? ¿para qué mandaron una carta firmada? hay toda que sin vestido que esto que este otro ¿para qué? hay que ser machos desde el inicio hasta el final muchachos si uno dice no voy a ir no vas pues no es que al final ay iré nomás cuidado me pase algo son ¿sabe qué? lo que usted dice Tito primero han perdido todo el peso dirigencial y segundo son unas me reír porque ¿saben qué? si no van a hacerlo no lo declaren no lo digan no lo manden en nota se animaron a mandar una nota formal a la federación diciendo que iban a reconsiderar su participación en el torneo si no se cambiaban las cosas ¿y dónde está? ¿dónde está? a ver no jugó ya Oriente no jugó ya Blooming no jugó ya Bolívar y Real Party juega hoy día ¿dónde están los que amenazaron los que dijeron vamos a reconsiderar que esto que está mal ¿dónde está? nada pues si juegas es porque estás aceptando nomás y tú eres parte entonces ahora en vez de estar quejándote públicamente o salir a conferencias el señor Peña el señor Real de todo eso quejense formalmente me hicieron jugar aquí no me gusta me hicieron esto hagan pues una oposición o guerra como se dice de forma formal dejando precedentes esta carta estamos presentando esto así esto así esa es la mejor manera batallar pero formalmente no siguiendo solamente en el tema mediático ni nada de eso pero sí muy poca consecuencia y usted lo sabe también no lo van a hacer no van a presentar ninguna carta ya han hecho una queja pública y bueno tengo entendido que ni siquiera como club Bolívar porque no hace título personal en su Twitter y habitualmente actúa de esa manera don Marcelo Claura a título personal no a título de Bolívar quejándose del estado de campo de juego de Carlos Villegas del estadio Patre en Sucre y esta es una queja que la viene realizando hace bastante tiempo no es de ayer no es el sábado lo del campo de juego no es debate no hay que qué vamos a decir no está bien el campo si no está mal no yo creo que está bien no se puede no hay debate ahí todos concluimos en que está mal quejense para que ese campo de juego o se arregle o no se juegue más ahí que elijo otra cancha de San Antonio de eso se trata un poquito el tema lo de la consecuencia por falta de consecuencia por participar a pesar de ahora yo digo una cosa ni Blumi ni Oriente ni Royal Party ni Bolívar tienen todo el derecho de hacer todo lo que quieran ni decir todo lo que quieran porque ellos si no están conformes váyanse si no estás conforme andate ¿por qué lo pone a Bolívar? que yo que yo sepa que yo haya leído Bolívar nunca dijo si no se cambia esto no me presento hay una carta Tito pero no lo dijo textual ahora si lo interpreta de esa manera es otra cosa hay una cosa Tito yo el otro día publiqué una una felicitación del señor Claure a los dos equipos de Copa Libertadores ¿no? que andan primeros y se olvidó yo le puse en el Facebook yo escribí esa nota por ese caso y además les dije a ustedes y vos me dices ah pero es que no puso Sudamericana claro yo entiendo ¿sabe qué? hay algo yo entiendo cómo actúan todos y cómo se quieren hacer yo entiendo el hecho de decir vamos a reconsiderar nuestra participación evidentemente no es decir no vamos a jugar pero es prácticamente decirlo implícitamente a mí no me vengan a querer como se dice el mamar gallo en Colombia con medias cosas publicadas o medias cosas emitidas cuando sabemos cuál es el trasfondo de todo sabemos que Claure felicitó a Bolívar y a The Stronghead y no felicitó a Loi Reddy porque no le cae la gente de Loi Reddy porque no se va a dar el tiempo de decir felicidades también a Loi Reddy por ser primero en la Copa Sudamericana defendiendo los colores de nuestro país sabemos que por eso no lo va a felicitar no solamente porque quiso felicitar a los de la Libertadores sabemos que hay una pelea entre Claure y el presidente de Loi Reddy y además ahora la federación que en cierta medida también tiene un vínculo con Loi Reddy porque evidentemente el presidente es también dueño de Loi Reddy sabemos que anda por todo ese lugar y no va a felicitar a Loi Reddy entonces quiero entender que le cae mal también Nacional Potosí ¿no? por favor tampoco dijo una de Nacional Potosí no es primero en su serie Tito pero goleo pero en que pueda golear no es primero es tercero está con chance de clasificación también no va a clasificar es muy difícil con cómo viene la cosa no quiero darle poca fe a los fracuillanes pero creo que llegó tarde tenía que haber llegado antes quizás hasta con Boca y se da una revancha de lo que pasó aquí con Diestronges Boca en La Paz pero bueno vamos con algo de esperanza sí pero o sea como digo yo yo sé identificar exactamente qué es lo que se quiere expresar uno otro otro prácticamente y cómo lo escriben además con mucha inteligencia para que así no no encontremos por ahí la forma pero a ver 20 años en esto ya en este momento ya no me puede mamar gallo pues no ya no es difícil es difícil ¿no? y si claro queremos irnos a lo textual del hecho evidentemente puedes decir pero nunca dijeron que se iban a ir ni renunciar solo que iban a reconsiderar perfecto pero ¿qué es pues reconsiderar? a ver a tu novia dile estoy reconsiderando mi relación estás reconsiderando nuestra relación andate o quedate pero no me reconsideres nada así de simple no no hay medias cosas en la vida estás a un lado o al otro entonces eso tiene que uno darse cuenta porque evidentemente si nosotros nos vamos a sentar en esta situación de las formas en que se hacen las cosas en el en el país a nivel deportes no están bien señores yo estoy de acuerdo la cancha no estaba bien la de ayer tampoco la vi pésima como la del Carlos Villegas no estaban ni bien ni mal pero la la otra pésima entonces hagan un reclamo formal Guavirá debería estar haciendo un reclamo formal Bolívar que va a jugar ahí que le gusta reclamar sobre también algunas cosas debería estar haciendo un reclamo formal el Tigre que irá a jugar ahí también debería estar haciendo un reclamo formal con tres con cuatro ya abres una carpeta y listo señores este campo de joven hay que hacerles inspección vamos esta semana qué pasó aquí no esto no va a mejorar perfecto señores tienen tres fechas muden su localía en tres fechas volvemos a revisar listo están que dice Guavirá tendría que reclamar Guavirá no lo va a hacer Guavirá no lo va a hacer porque es parte de ¿parte de qué? es parte del comité de es parte de la división profesional pero con más razón pues de sus directivos forma parte pero con más razón pues con más razón con más peso con más razón acaso el tema de estar en un lado en otro lado es para no quejarte con más razón usted lo ve a Cornejo quejándose pero Cornejo no jugó ahí todavía pero Cornejo se queja Cornejo tiene otro problema más importante le digo con más razón si te ves afectado hasta puedes utilizar digamos a tu que es vicepresidente a la división profesional hermano mira esta cancha chequearemos voy a mandar una carta chequeenlo hasta con más muñeca como se dice ¿verdad? pero con más razón si no todo está bien aquí no vamos a decir ay si la cancha perfecta eso no hay debate está mal y listo tienen que sacarlo de jugar a San Antonio ahí en tres fechas que se arregle bonito le ponen así verdecito todo al ras lindo ya el campo de juego recuperado y que vuelva a jugar ahí ¿cuál es el problema? ahora pregunto si es tan evidente que el campo de juego está mal no se puede actuar así rápidamente no digo de oficio porque creo que la palabra no gusta pero no se puede actuar por propia parte de ellos le digo lo que yo haría comité de competencias creo que no hace falta denuncia comité de competencias yo haría hoy estaría ahí haciendo una inspección en la cancha y le diría al especialista porque hay especialista en este tema de la recuperación todo eso ¿cuánto tiempo para recuperar? dos semanas listo señores de San Antonio ustedes no juegan dos, tres fechas aquí pero es que lo siento la cancha está mal quiero ir a lo que decía Tanque tiene que haber una queja una denuncia a ver en el fútbol boliviano señores hay jurisprudencia en que si quieres castigar o prácticamente suspender un escenario deportivo momentáneamente hasta que cumpla sus reparaciones lo puedes hacer sin necesidad de denuncia no es castigo por si acaso Tito ya pasó ya pasó en el escenario Real Santa Cruz Tito pero ojo no es castigo es solamente un tema de perfeccionamiento de mejoras de mejoras aquí no lo estaremos castigando lo van a vetar aquí no se lo castiga ni a Real ni se lo castiga a San Antonio aquí se le dice señor mejor esto y vuelve pero hay jurisprudencia ojo hay jurisprudencia es decir este escenario deportivo no se lo utiliza mientras estén buenas condiciones con estos parámetros y actúa de oficio de muy buena manera y se lo hizo con el Real Santa Cruz porque no se actúa de la misma manera con el Carlos Villegas y como prueba utilizaron los videos como prueba utilizaron las fotografías fueron a revisar el campo de juego y se percataron que estaba mal lo mismo pueden hacer con el Carlos Villegas por eso sería yo lo que haría como comité de competiciones que es nuevo el comité de competiciones por si acaso y sería hasta una buena cosa no es el anterior por si acaso es nuevo el comité por ahí no se está dando cuenta lo que tenía que hacer es ir esta semana y ver qué ha pasado a ver el campo de juego cuánto tiempo en recuperación una semana listo cuatro días perfecto cinco programan para después de eso no ahora evidentemente podrán decir ya que cumpla tres dos fechas por cuánto más va a jugar ahí San Antonio una fecha antes más de la Copa América que cumpla una fecha más y después que se arreglen todo ese tiempo podría ser pero creo que lo esencial es que también el club sienta que si no más que el club la alcaldía porque eso al final es de la alcaldía no es del club no la alcaldía sienta que si no lo va a mejorar no lo va a trabajar con ayuda del club sin ayuda del club como sea entonces puede ir perdiendo su localidad ahí poco a poco eso es lo importante ojo porque hay molestia en Santa Cruz hay molestia en la dirigencia de Real Santa Cruz ¿pero cómo va a haber molestia? tiene razón tan que no lo que dice el nuevo comité de competiciones es relativamente nuevo o es casi nuevo porque simplemente queda a ver queda Cariaga del anterior y Bonlantus que es el director de competiciones pero hay cierta molestia porque por ejemplo ellos pidieron volver a jugar en su escenario deportivo que realicen una inspección y no lo hicieron pidieron un cambio de horario frente a Billisterman y no lo hicieron porque saben que no pueden jugar en la noche porque no tienen luminarias pero querían jugar en el ensayo Real Santa Cruz pero ni siquiera fueron a observar para decir bueno se juega en este escenario deportivo ¿cómo estará? no lo sabemos tendrá que hacer una inspección nuevamente la comisión de competiciones pero entiendo que este tema también del pedido es porque a ver el FICIO salió el día martes ¿verdad? sí ellos pidieron el día miércoles jueves, viernes ya muy difícil para cambiar la logística además que hay una cosa que no se olvide Real Santa Cruz que hay televisación la televisión puso este partido a las 19 con 30 ellos querían jugarlo en su estadio una a las 15 horas chocaba con otro y la televisión no te va a transmitir los partidos en Santa Cruz al mismo tiempo a menos que sea un playoff que sea una cosa así no la televisión tiene todo el derecho de decir yo quiero transmitir mis tres partidos de hoy día mis tres partidos de mañana no te puede venir Real Santa Cruz a agarrar y decir bueno señores yo quiero jugar en mi campo pero solo puedo jugar a las tres póngase luce pues para jugar 19-30 y por ahí se aceptaba y a ver acá es medio hasta hasta suena chistoso no decir la televisión quiere transmitir los tres partidos y te puede decir que no va a transmitir el partido no te lo va a transmitir lo va a transmitir en el mismo horario tres de la tarde claro pero la televisión piensa en sus usuarios en qué situación en que por ahí piensa que va a haber gente que va a querer ver Real Santa Cruz jugó contra Wilsterman y va a querer ver el partido a las tres de la tarde ¿cuál era? Independiente Bolívar o sea el que le gusta ver fútbol que es el usuario de esta empresa ¿no? si le pones dos partidos a la vez se enoja porque no va a saber qué ver obviamente quiere ver a Wilsterman obviamente quiere ver a Bolívar Independiente entonces por eso es que se hace una programación escalonada ese pensamiento está mal una programación escalonada se enoja porque quiere ver los dos partidos no señores al usuario no le interesa a ver un ejemplo Bolívar frente a GB por ejemplo un partido es un ejemplo simplemente 3 de la tarde Guavirazan Antonio a la misma horario 3 de la tarde Alicia no le interesa pues Guavirazan Antonio hay usuarios que son hinchas también o que la gente del fútbol o no Escobar déjeme mentir que se ven todos los partidos no está bien se ven todos los partidos pero a veces hay a ver sucede hasta en la premier ¿eh? y yo le digo que la televisora no se hace lío de decir no es que hay que preocuparnos por los usuarios cuanto más fútbol tengas mejor porque por ahí el partido es aburrido terminas cambiando porque si no solamente tienes una sola opción por eso digo o sea esa idea absurda para mí personalmente de tratar de cuidar los horarios para que sea escalonado no me entra no me cabe en la cabeza pero si nosotros mismos renegamos o no nosotros mismos renegamos cuando nos ponen un partido no sé 3 de la tarde y que termina con todo con sus cosas hasta las 5 y media y algunos en los programas a las 5 de la tarde o a las 4 y media decimos pucha che no podían hacerlo un poquito más tarde no podía terminar este y comenzar el otro claro eso es por nuestro trabajo porque nos terminamos incomodando cuando lo tenemos que hacer off view mi viejo desde las 3 de la tarde hasta las 8 y media 9 de la noche le está metiendo toda la tarde viendo el partido los partidos de fútbol se imagina que con mejor pensar igual que los grandes genios de Bolivia no es que ahí también son muchos partidos de la empresa que transmite los partidos son muchos partidos y dos torneos y nos renegamos Tito renegamos pues por ejemplo el miércoles el miércoles el miércoles olvídate Bolívar a qué hora juega con Flamengo 8 y media 9 y media 10 10 y media el partido va a estar terminando a qué hora comienza el partido de los Vallejo con César Vallejo 10 10 renegamos o no obvio porque vamos a tener que no sé si terminar el de Bolívar que entrecortar con el inicio de el Guayreri no es cómodo pero es que eso a nosotros por el tema del trabajo yo le aseguro que el hincha va a preferir en un inicio por el tema de equipos lo digo y que no se me tome mal un Flamengo Bolívar es un partidazo por eso que es un partidazo que por ahí la primera cuarta parte del tiempo lo va a terminar de ver y después va a saltar al Olguerre y César Vallejo no más bien yo creo que va si el partido está interesante va a terminar de ver todo el partido de Bolívar Flamengo por eso y después de eso pum recién va a cambiar pero es 15 minutos y si lo ve ojo acá y si logra verlo porque todavía no está confinada la transmisión televisiva del César Vallejo o el Guarredi no pero pero va a ver por algún lado siempre se transmite no es que nunca se transmite o sea no es que hay algún partido que no se ha transmitido aunque sea por Pluto TV pero te lo dan y eso hay que ser francos ¿cuál es lo mejor? ahora no pero ahora Lucho Escobar dice Lucho Escobar dice 15 minutos pero no es pues 15 minutos usted sabe que con la adición con algo más el tema póngale 20 siquiera son 25 minutos es media hora para mi perdida del otro partido acuérdese que 10 y 25 estará acabando ese encuentro ojalá con un buen resultado en la academia puede ser pero le digo ahí está la preferencia del usuario ¿no? y si Bolívar clasifica el partido de Brasil hasta la noche pierde interés así de sencillo si Bolívar va a lograr una clasificación histórica frente al Flamengo ojo pues Bolívar ya le empató a Flamengo en Brasil Tito ¿cómo puede perder interés si también no lo va a ir ganando que va a festejar que mira al Prado por una clasificación sea serio Tito el hincha va a salir a las calles a celebrar la clasificación no que usted va a salir a las calles a celebrar la clasificación en miércoles de aquí se va a ir el Tito a las a las nueve y media directo al Prado y va a querer encontrarse pero Tanque ¿recuerda el año pasado? el mensaje que me dio ¿cuál mensaje? súbese al Prado a ver ahí algo pero es que ahí está el tema ahora yo digo una cosa en este momento en forma de sorna pero puede suceder hubiera sido lindo hubiera sido lindo que por ejemplo Bolívar acabe diez y media y el otro partido comience diez y media porque además ves los partidos todo eso la Comebol no puede porque es difícil tantos equipos dos torneos es complicado pero aquí en el fútbol nacional tenemos ocho ocho entre viernes sábado, domingo y lunes listo ya está liquidado los ocho tres, tres, uno, uno listo pero se puede ¿no? a ver a Comebol le pueden decir bueno el partido de Bolívar Flamengo que vaya ocho de la noche porque me perjudica el partido de Sudamericana tiene que terminar hasta las diez ya le puede decir la empresa televisiva ¿no? la que tiene los derechos así de sencillo si estamos en esa lógica le puede decir tiene que terminar antes porque bueno entonces que la gente Real Santa Cruz es donde viene esta discusión haga su pedido con todo el tiempo de anticipación desde ahora hoy día debe estar haciendo un pedido ya a competiciones de jugar en su campo de juego ¿por qué? setenta y dos horas no es anticipación suficiente porque igual Wilzer venía a ir a Santa Cruz por eso no tenía que ir a otra decisión no pueden pedir una vez conocido el feature y todo eso ¿no? es más ya deberían anticiparse ellos a eso ¿no? si hacemos eso a ver pasó algo suyente el viernes ¿no? ¿qué pasó? yo quería meterme pero pasó algo suyente el viernes sorteo de los árbitros una y media casi dos de la tarde cuando a las ocho de la noche jugaba ya en Tarija Tomayapo frente a Alberto Villaruel bueno comprendo comprendo sí sí pasó algo ilógico ¿no? comprendo que lo hicieron así ahora pero ahora por favor cuidado que un día antes recién estén sorteando los árbitros ya debían sortearse hoy día mañana cuidado el mismo día del partido ojo por eso así con bolillitos con todo o sea no sé la verdad o sea está bien está bien pero a ver yo digo todos los además los llevan no vea que sean públicos otros árbitros uno de esos gritó así cuando salió Bolívar y se aplaude o sea está bien están viviendo también su época los árbitros están metiendo por eso están están justamente es que no entiendo están viviendo esa época ahí los árbitros también ellos tienen que darse su importancia hasta un premio van a tener a fin de año el fútbol boliviano es un reality show siento que todo el rato nos están grabando es una cosa de locos yo no entiendo es que lo del 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 lo del es cierto ¿no? sí totalmente a ver que un árbitro está bien por mal que sea persona todo eso eres una autoridad que tienes que cuidar la forma ¿cómo vas a buchar a un equipo que después se va a tocar arbitrarlo? ¿no termina generando mal ambiente y suspicacia? genera pues porque ya hay mala predisposición para ese equipo claro lo malo es que no se identificó quién es claro lo único que sabemos es que era una dama porque la voz era de una dama y le metió uno que partido bolívar independiente así ¿qué árbitro salió el de ayer? ¿el dentista? Cristian 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 Cruz Cristian Cristian Cruz 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 y hay una árbitra no sé si lo tiene el video querido lo editaron muy bonito en el tiktok de deporte total ¿era por el partido o era por el árbitro? no sé una de esas es la ex del árbitro y por eso le dijo no había salido todavía el árbitro era cuando dijo bolívar independiente entonces una de esas o era para bolívar o era para independiente o no sé tal vez para el árbitro era un mal partido o la árbitra no sé la verdad o sea pero claro ese tipo de cosas son risibles pero te dan también mucho que pensar ¿no? te da mucho que yo ya le dije ahí en el whatsapp a ustedes les dije che esa árbitra ya desde entrada mala voluntad a bolívar ahí está cuando le toque ser cuarto o juez de línea o por ahí central olvídese pero hay solo cuatro mujeres cuatro mujeres de las que viajaron de las cuarenta y nueve o de los cuarenta y nueve pero hay muchas más en los que van de público ahora en la nueva generación porque te quiero entender que los que fueron de público no son pues árbitros no van a concentrarse todos en un lugar si están en diferentes ciudades son los árbitros o árbitras de asociación de ahí de Cochamba que los invitaron a presenciar el sorteo entonces una de las nobeles por ahí nuevas que estaba ahí en Cochabamba y fue como público y todo eso pero fue muy chistoso de hecho ahí está bueno fue muy gracioso fue muy gracioso sin duda que te da para todo pero da para pensar muchas cosas alguna vez un colega publicaba en ese estado de redes sociales decía el fútbol boliviano es un reality show de nunca acabar y es cierto el fútbol boliviano te da para absolutamente todo que paro de los jugadores de uno ahorita y luego vuelven a trabajar y un montón de cosas que pasan en el fútbol boliviano y la verdad esto parece temporada tras temporada y lo vamos mejorando y se va mejorando las temporadas en el fútbol boliviano se van mejorando pero por cosas extra deportivas lo mejor de todo es que como se dice el show nunca acaba resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti